¿Sabes qué? Estaba yo en la playa, entonces llegaron los muchachitos y me tiraron arena en los ojos, yo. Pero bueno, eran como 20 muchachos y los agarré. ¿Qué tasa? Y dice, no te metas con ti hermanito, chico, ¿qué tasa contigo, pues? Y dice, ustedes son todos hermanos, didi, 20 hermanos, didi, de la misma madre y del mismo padre. Oye, tu mamá, hay que tener en el altar. No, si le hemos puesto, pero es que el viejo la da y la trae yo otra vez.